¿Qué albertano tiene novia? Te lo cuento a continuación. Bienvenidos, iniciamos el viernes con mucha información del mundo de los espectáculos en este noticiero de crítica e información artística. Vamos a empezar con Alex Montiel. Él es quien le da vida a El Escorpión Dorado. El Escorpión Dorado es este personaje que tiene una sección que se llama El Escorpión al Volante, que muchos de ustedes ven escrito y me dicen, es que también esa es una irresponsabilidad en el volante, bla, bla, bla. Por supuesto, ¿no? Y más que hablamos que hasta lleva una máscara, es decir, ni siquiera está viendo completamente. Pero cuando no es El Escorpión Dorado, que ni siquiera es su sección, estamos viéndolo ahora en la pantalla, resulta que Alex también conduce y graba videos y explicando todas historias. Yo la verdad creo que esto sigue siendo muy irresponsable y no nos vamos a cansar de señalarlo. Aquí, a través de esta plataforma, en la que, por supuesto, ustedes han ayudado mucho, que me mandan videos y me dicen, Alex, mira, fulana de tal, fulano de tal, está haciendo esto. Hace ya dos semanas, un poquito más de dos semanas, terminó la nueva generación de la Academia, la actual generación. Y, bueno, muchos han comentado qué va a pasar con los exintegrantes. Fíjense que, como siempre, la Academia es sorprendente, sobre todo al momento ya de salir. Empezamos a sorprendernos con sus personalidades. Por ejemplo, Diego. Diego, este chileno que, además, vivió un torrido romance con una de las integrantes de esta generación, a mí me sorprendió muchísimo porque apareció en las redes sociales y, bueno, va creciendo muchísimo porque está muy presente en las redes, pero, además, porque es bastante simpático, debo decirles, es muy simpático al hablar. Y ya ven que en la Academia lo veíamos como con mucho sufrimiento, sufrir y sufrir y su cara y no nos decía absolutamente nada. Y fuera de la Academia, él y también Isbo son los de los más presentes en las redes sociales, nos cuentan muchas cosas de su día a día. Y, por ejemplo, hasta jugaron una broma. Estaban Ana, Fernando y él en la calle. Y miren, esto es lo que pasó. Así que, pues miren, siempre, como dice Gabito, a veces el que gana no gana, a veces el que gana sí gana. Es decir, el público es el que finalmente va a decidir con el tiempo cuál será su favorito, tanto en redes sociales como también en diferentes rubros. Sobre todo, pues el de la música, ¿no? Que Julio César Chávez inhaló, inhaló cocaína muy cerca de Juan Pablo II. Bueno, resulta que, según se revela en el libro Julio César Chávez, la verdadera historia biográfica del ex boxeador mexicano, escrita por Javier Cubero y narrada por Rodolfo, hermano de la leyenda del pugilismo, Julio César consumió cocaína en el baño del Papa Juan Pablo II durante una visita al Vaticano. Julio César Chávez tenía ganas de conocer al Papa, según se narra en el libro, por lo que fue conseguida una visita privada. Bienvenido, Julio César, es un honor para mí que me honres con tu visita, hijo. Le dijo Juan Pablo, según la recreación hecha por Rodolfo Chávez. El honor es para mí. ¿Y cómo le digo, señor Papa? Su santidad, respondió Julio César. Me puedes llamar Juan Pablo, sabes, me encantan tus peleas, eres un digno representante de tu deporte y de tu país. ¿En serio? Oiga, está bien bonito todo aquí, ¿puedo ver su recámara? Cuando entró Chávez, pidió permiso para ingresar al baño, donde ocurrió lo que Rodolfo era así. Mi hermano sacó de su pantalón un papel que envolvía cocaína, la distribuyó sobre el mármol para después inhalarla, dejando completamente limpia el área de lavamanos. Julio jaló la palanca del excusado para que pensaran que entró al baño por otra cosa. Después de eso, se trasladaron a otro lugar del Vaticano y al final Juan Pablo II dio su bendición a Julio César Chávez. Increíble historia como de película, ¿no? Finalmente Julio César Chávez, por lo visto, estaba muy descontrolado porque, bueno, pues el baño del Papa Juan Pablo II definitivamente no era el lugar ideal para tener cualquier tipo de adicción. Pero bueno, así sucede. Controversial libro definitivamente que nos está narrando, pues los pasajes más oscuros de uno de los boxeadores y yo diría que el boxeador más importante que ha dado este país. El programa Caiga Quien Caiga sigue sin tener la audiencia que Televisión Azteca esperaba. Recordemos que todos los programas que sacan en AMAS, este nuevo canal de televisión, están batallando con el rating no porque los programas sean malos, sino porque es un canal de mucha menos cobertura y, por supuesto, de menos arraigo en el cariño del público. Definitivamente de todas las televisoras, todos los programas de radio, de televisión, todos los cantantes tienen que generar hábitos y tienen que generar el que la gente se encariñe con su programación y con sus programas. En este caso, pues todavía la gente no sabe que existe el canal de Azteca 7.2, que es AMAS, pero resulta que Caiga Quien Caiga está batallando con la audiencia, pero en ventaneando, que es bueno, parte del mismo equipo, decidieron implementar como un tipo de estrategia y entonces lo que están haciendo es subir todas las secciones, todas las capsulitas que hacen en el programa de Caiga Quien Caiga, subirlo a esta plataforma de YouTube, en donde, bueno, el ventaneado consigue más de 30 millones al mes, estos son los número uno en espectáculos en este país, tanto en la televisión como en el internet, y entonces así conseguir, por supuesto, mucho más audiencia y que quienes no puedan verlo a través de la televisión abierta a las seis de la tarde que se transmite, puedan verlo a través de esta plataforma a la hora que quieran. Yuri y Carlos Rivera estarán en Chile, estarán en este maravilloso país que tiene uno de los grandes festivales de música, el Festival de Niña del Mar, el Festival de la Canción, que durante décadas es un clásico en Hispanoamérica. Ahora Carlos Rivera, que pasa por uno de los grandes momentos de su carrera con un éxito avasallador y la cantante Jarocha Yuri estarán de jurados. Recordemos que en el caso de Yuri, ella tiene como algo que la une mucho más a aquel hermoso país definitivamente, que es su matrimonio, ya que su esposo es chileno. Ahorita que hablábamos de Amas, resulta que van a estrenar un nuevo programa, esperamos que este sí lo apoyen y no como el del Coque Muñiz, que lo dejaron morir como los peores. En el caso de Platanito, tendrá un programa de televisión nocturno a través de Amas, con este programa que se llama Las Noches de Platanito, él regresa a la televisión mexicana, pero fíjense nada más a la televisión abierta. Vamos a ver cómo le va, porque Platanito está bastante fuerte, bastante pesado, esperamos que no viva la censura, porque ahí lo habíamos visto, pero en canales de cable y no tanto en la televisión abierta. ¡Ay, güey! Como dice Platanito. Continuando con libros, resulta que Claudia de Icaza, esta periodista, que es muy reconocida y sobre todo creo que es muy identificada por el tema de Luis Miguel. Hace años ella escribió un libro que a Luis Miguel no le gustó, que además era bastante fresa, no era tan impactante como el otro libro que luego salió, que fue Luis Mirrey. Pero en el caso del libro de Claudia de Icaza, pues a Luis Miguel lo incomodó y entonces provocó una demanda, una demanda que llevó mucho, mucho tiempo esta demanda y que le sacó mucho dinero a la pobre de Claudia de Icaza. Finalmente Claudia terminó ganando, pero Claudia de Icaza está relanzando el libro de Luis Miguel después de que se dio cuenta que Luis Miguel sigue haciendo un gran negocio, que los videos más exitosos del canal de YouTube que ella tiene junto a Aurora Valle y Lupita Martínez ha sido hablando de Luis Miguel y entonces ella retoma, reeditan su libro y lo sacan a la venta, por supuesto añadiendo muchos más datos de la vida reciente de el que sigue siendo el gran solitario, Luis Miguel. Ya que hablamos de Luis Miguel, resulta que Diego Boneta y Camila Soddy, que se conocieron en la serie que se transmitió por Netflix y por Telemundo, pues han terminado lo que fue un intento, fue un intento de noviazgo, fue un intento de relación, aunque los actores nunca confirmaron oficialmente la existencia de un romance entre ellos, ahora circulan versiones que apuntan a su separación, consecuencia del encuentro que tuvo el protagonista de Luis Miguel la serie con la actriz argentina Soledad Fandiño. De acuerdo con el periodista Sebastián Reséndiz, la ex esposa de Diego Luna está molesta con Diego por su encuentro en Argentina con Fandiño, se enojó porque Diego se vio con esta chica, se enojó Camila, reveló el reportero, algo que les repito, nunca quedó como muy claro si estaban hablando de un romance, los vimos ahí metiéndose mano bastante fuerte a las imágenes, Taurante, alguien que decidió tomar ese video y entonces ahora pues bueno, lo único que sabemos es que la relación al parecer no prosperó y no es una relación que digamos tuvo sus frutos, así que Camila Sodi y Diego Boneta terminaron. Y bueno, hablando de romances, resulta que Albertano, este famoso actor Ariel Miramontes que interpreta a un personaje pues muy divertido, entrañable, padrísimo, la verdad, que es un éxito, por cierto, con su programa de Nosotros los Guapos en la repetición, pues subió la imagen que vamos a ver en este momento en la pantalla en donde podemos verlo al lado de Diana Mota, compañera de Albertano en A Oscuras Me Da Risa. Esta fotografía provocó que sus fanáticos se preguntaran si estrenaron noviazgos y son novios en la vida real, ya que la fotografía pues se veían así como muy cariñositos, muy pozones, muy contentos, pero resulta que no, no es ningún romance, lo podemos confirmar, no hay noviazgo de por medio, esta no es la novia de Albertano, Diana es solamente una compañera de la obra de teatro que comparte con Daniel Bisoño y bueno, Albertano pues por el momento no tiene la oportunidad de tener un noviazgo, al menos con esta chica como se preguntaban sus fanáticos a través de las redes sociales. Gracias como siempre por estar al pendiente de estos videos, este fin de semana no te pierdas este canal, tendremos videos sábado y domingo, así que por favor suscríbete, si es la primera vez que pasas por aquí, mira te explico, es un programa y es un formato de espectáculos donde diario venimos y te damos noticias de lo que se está diciendo en los diferentes medios de comunicación y en esta misma plataforma. Gracias por estar conmigo, gracias siempre por tu apoyo, te invito también a seguirme en Instagram a través de Alejandro Z Radio y nos vemos mañana, sábado, con más información de la farándula. Hasta mañana. ¡Gracias!